Hola, bienvenidos a SocialArte. ¿Quién duda hoy en día que más del 90% de las fotos se toman con dispositivos móviles? ¿Verdad que sí? Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso y de unos equipos que nos mandaron, así como que no se separen. Bueno, señores, a pesar de que yo considero que el futuro de la fotografía está en los dispositivos móviles, yo en verdad no soy experto en ello. Pero sí tenemos a una mini experta, a nuestra experta de bolsillo, a María Betania, que nos puede ayudar en este review evaluando esos lentes que nos mandó la gente de Moment. Hola, ¿qué tal muchachones? Yo sé que me extrañaban, yo también a ustedes. Y aquí estamos el día de hoy para probar estas dos bellezas que nos mandó la gente de Moment, como dijo Arturo. Nos mandó un 18 milímetros y un 60 milímetros. Estos son lentes para teléfono y de verdad estoy demasiado ansiosa por probarlos. ¿Sabe por qué es la experta? Se toman por lo menos unas 3 mil selfies diarias, ¿verdad María Betania? Son 8 mil en realidad, pero... Bueno, pero señores, estamos hablando mucho. Vamos de las palabras a los... Pero señores, estamos hablando mucho. Vamos de las palabras a los hechos. Bueno, para empezar les puedo decir que yo soy un poco maniática con los empaques y la caja donde vienen los lentes me parece que es hermosa y está muy bien construida. Trae un pequeño... el nombre de la compañía, el logo de ellos, trae cuál es el lente que tiene, el 18 milímetros en este caso, y un pequeño dibujo de él. Voy a abrir solo una caja porque la presentación es la misma para ambos, así que les voy a enseñar lo que trae. Destapo acá y apenas abro la caja, lo primero que vemos es una tarjeta que cumple función también de manual. Es un manual muy pequeño, solo trae que deben coincidir las líneas entre el case y el lente y luego girar. También trae una dirección de correo electrónico donde ustedes pueden ir si necesitan como las instrucciones más completas o si desean algo más. ¿Ok? Vuelvo nuevamente a la caja y miren la presentación como viene. Esto es totalmente acolchado, le da tremenda seguridad al lente y pueden guardarlo por si desean conservar mejor el mismo. Lo saco y vean esta belleza. Trae su tapa con el logo de la compañía. Esta es la parte del lente y lo que sí noté y me parece un poquito malo es que no trae una tapa para la parte trasera del lente que queda un poquito expuesta, pero bueno, eso es algo que se puede arreglar manteniéndolo en la caja o en esta bolsita de microfibra que trae, que cabe perfectamente y que además la pueden usar para limpiar el lente antes de que ustedes lo pongan sobre su teléfono. Una vez tengo el lente dentro de esta bolsita que además de ser muy cómoda, pequeña, es extremadamente hermosa. Vean aquí que trae el logo de Moment y por la parte de atrás trae el número de lente, que en este caso es el 18 milímetros. Ahora vamos a la parte más importante de todos que es el ensamblaje y cómo funciona este. Lo primordial que necesitamos para trabajar con estos lentes es un adaptador, ¿ok? La gente de Moment desarrolló estos case donde si se fijan tienen la montura del lente. Tienen que tener en cuenta que no pueden utilizar los lentes si no tienen estos case. En la página de la compañía ustedes pueden encontrar los diferentes case que tienen. Tienen para los últimos modelos de Samsung que sería el Note 8, el S8 y el S9. Para los de iPhone es a partir del 6 en adelante y en este caso el teléfono que yo voy a utilizar que es el Pixel de Google. Yo lo meto acá, funciona como un case regular, nada del otro mundo. La calidad es muy buena, tienen dos modelos muy bonitos y en este caso nosotros nos quedamos con este. Una vez así, les voy a enseñar cómo funciona esto. Quitamos la tapa del lente y si se fijan, esto tiene una línea blanca que se las estoy señalando aquí, ¿ok? Al igual el case tiene una pequeña línea en esta parte y si ustedes se fijan en las instrucciones dice que estas dos líneas deben coincidir. Recuerden que esto es primordial y no mucha gente lo hace. Deben limpiar, yo lo voy a hacer con este trapito, la superficie de la cámara del teléfono. Fijo que mis líneas estén en la misma dirección y cuando sienta que ya han encajado, le doy vuelta hasta que aparezca la M y yo sienta que está asegurado sobre el teléfono. Este es el look final del lente sobre el teléfono. De verdad se ve muy hermoso. Aquí está nuevamente la M de Moment. Este es el look de frente del lente, el 18 milímetros y el case. No interfiere en nada con las otras funciones del teléfono. Una vez que tengamos esto listo, ya estamos preparados para salir a tomar fotos. Bueno señores, aquí estoy probando el Google Pixel, que es el teléfono con el que estoy haciendo la prueba. Estoy grabando un vlog con él y vean cómo recorta la escena significativamente. Y estoy separado de él, ¿ok? No crean que es que lo tengo encima. Estoy tan separada de él como la distancia de mi brazo y recorta mucho. ¿Qué puede servirle? Sí, claro que sí. Pero si por ejemplo yo quiero ir a un lugar que me gusta mucho y quiero hacer un vlog y quiero estar presente en toda la escena que yo estoy tomando, no me va a servir porque solo va a agarrar una porción muy pequeña de ella. Pero esto va a cambiar significativamente si le ponemos encima el 18 milímetros de Moment. Así que vamos a hacerlo. Ahí está. De más está decirles, señores, que ya tiene puesto el lente. Vean cómo toma muchísimo más de la escena, vean cómo va a abarcar todo lo que ustedes quieren y además les va a dar muchísima más flexibilidad. No van a tener que tener el teléfono tan lejos, sino que van a poderlo tener a una distancia cómoda para ustedes y va a seguir tomando todo el entorno. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, las ventajas que le veo son las siguientes Si ustedes por ejemplo están en un espacio muy cerrado o no tienen mucha posibilidad de moverse Esto les va a dar un margen de flexibilidad absolutamente grandioso Porque nosotros el 31 de mayo estuvimos fotografiando a los diablos danzantes de Yare Y por lo general es una festividad donde va muchísima, muchísima gente ¿Qué pasa? Yo me llevé un 35 milímetros en mi cámara normal y eso se convertía en un 50 Y si yo quería tomar fotos de gran espacio, quería hacer fotografía de paisaje Simplemente no podía porque el espacio no me daba Yo agarré y me llevé estos lentes y no los despegué nunca Tomé la mayoría de las fotos con el teléfono y el 18 milímetros, perdón Porque sencillamente son muy cómodos y simplemente lo que tenía era que bajar el encuadre O cambiar cualquier cosa y ellos ya abarcaban toda la escena También ustedes vieron la comparativa que les hice haciendo video con esta cámara del teléfono Y luego que le monté el lente Momento No les puedo agregar más porque ya todo lo vieron y sencillamente la diferencia fue enorme Si tú quieres hacer vlogs con tu teléfono y quieres abarcar mucho más Bueno, esta es una alternativa que va a ser indispensable para ti Además ustedes ya vieron todas las fotos que estuve tomando a lo largo de este video Y se dieron cuenta que es excelente para fotografía arquitectónica También si quieren tomar fotografía de interiores y por supuesto fotografía de paisajes Ahora vamos a hablar de esta otra maravilla que es el 60 milímetros Bueno, podríamos pensar que este lente es únicamente para retratos pero no es así Cumple muy buena labor con ello Pero además vean que me permite a mí acercarme a esos espacios o a esos objetos tan pequeños Sin necesidad de yo recurrir al zoom del teléfono Que ya sabemos que degrada horriblemente la calidad de la imagen Ustedes estarán pensando que porque la gente de Moment nos envió estos lentes Nosotros no le vamos a encontrar ningún tipo de desventajas Y les cuento que sí le encontré dos pero son muy mínimas La primera es que sí se le siente el peso una vez que los ponemos sobre el teléfono Pero como estamos tan acostumbrados a que los celulares son cada vez más livianos Le ponemos un case grueso y ya se le va a sentir el peso ¿Y qué pasa? Si ustedes quieren algo de buena calidad El peso es algo que viene unido a ello Lo segundo es Sí se le nota un ligero degradado a la imagen una vez que le pones los lentes Pero ustedes tienen que tener en cuenta que le estamos poniendo vidrio sobre vidrio Y por mejor calidad que tengas siempre se va a notar un poco el degrado de la imagen Pero ahora bien ¿No se les hace un poco más rico el contenido una vez que los tienen puestos? Bueno, nosotros estamos sacrificando la calidad de la imagen por una mejor historia en nuestras fotos Disculpen si sienten que se hizo el video un poquito largo Pero es que tenía un buen de tiempo que no aparecían los videos Y bueno, tenía que aprovechar la ocasión Por otro lado les digo que si este video llega a 5000 likes Yo les prometo seguir desarrollando más videos para fotografía con celulares Como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo a través del canal Por aquí les dejo las redes sociales de SocialArte Para que vayan y nos sigan y compartan un poquito más con nosotros No se olviden que estamos en Patreon Pueden ir también por allá a ayudarnos Y como siempre, muchísimas gracias por atraverse Y nos vemos la próxima semana Está montada sobre un ladrillo de este tamaño Más o menos de este tamaño Porque como eso que es una mini En realidad no me hubo unos 70 No, ni brincando pues Ok Bueno señores Para concluir Después de todas las fotos que hicimos hoy Y todas las pruebas que les dejamos Considero que el 16 El 16 no El 18 Ok Vamos a la vuelta No me deja hablar No, deja Ok Según lo que yo pude probar Y todo lo que les mostramos a ustedes El 18 milímetros es un lente que te da una capacidad De una capacidad de flexibilidad Para que sea flexible Y puedes hacer más cosas Y puedes hacer más cosas Dale, dale Por ejemplo En el 18 Que es un lente Me pareció que es maravilloso Sí lo es Y En el 18 A